bienvenidos sean todos al mes de noviembre un mes especial porque en este mes celebramos el día de acción de gracias un día magnífico para pasarla en familia hoy vamos a hacer una receta muy especial de la república dominicana panesicos con bacon bacon hardwood smoke muy muy delicioso espero que les guste una receta muy especial porque proviene de la región del cibao de la república dominicana específicamente en san jose de las matas y es una receta ancestral y hoy vamos a estar utilizando el bacon muy delicioso de los eeuu también utilizaremos anís azúcar morena sal mantequilla clarificada huevo jengibre para darle ese toque así bien delicioso y medio picante que que nos encanta así que acompáñenme a hacer esta receta ahora vamos a moler esta yuca en el procesador vamos a poner nuestro bacon aquí en nuestra sartén mientras esperamos por nuestro bacon vamos a mezclar nuestros ingredientes aquí tenemos anís sal azúcar morena azúcar morena jengibre un huevo y mantequilla clarificada ahora vamos a cortar nuestro bacon pero yo nunca he podido hacer esto sin antes probar pasó la prueba vamos a mezclar toda esta yuca y los ingredientes con el bacon Vamos a poner nuestra mezcla final Ya con nuestra mezcla lista y en el molde Vamos a llevarla al papel de aluminio Envolvemos por 35 minutos a 350 grados en el horno Y ¡Wow! ¡Listo! Miren que bello mis amigos Panecicos de yuca con bacon Una deliciosa opción para el día de acción de gracias Definitivamente tienen que probarla Llegamos cortesía de U.S. Me, de U.S. Sports Yo soy el chef Billy Ray Yeah, yeah, yeah